¡Suscríbete! 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 775 y justamente dice es un ferromex 53 pies stockton container un tripac y justamente los tres son de la serie de los 234 mil este modelo fue lanzado en agosto de 2021 y en esta corrida de contenedores salieron 13 esquemas diferentes el esquema mp con su reporting mark e m u u el esquema n a c s del north american container system con su reporting mark de cn u a pl o el american president logistics con el reporting mark ap c u el hv con reporting mark ap h u el drt con reporting mark d r v u el ferromex que es el que tenemos aquí con reporting mark f x e u el stacks con un reporting mark también stacks el usa truck con un reporting mark b n u u el b n c f con un reporting mark compartido es hv b n c f el jv hond con su reporting mark j b v u el schneider con el reporting mark s n l u el dart intermodel con el reporting mark d r t u el quick tracks con su reporting mark q t x u y todos estos salieron un set solamente con cada esquema y pues cada esquema o cada set tiene tres números diferentes en este caso son tres contenedores con números distintos el precio de lista con el que salió este set de tres contenedores fue de 41 dólares con 98 centavos más o menos un aproximado de 861 pesos y pues así dividimos ese costo entre los tres contenedores nos da más o menos 287 pesos cada uno y como siempre lo he dicho bueno es el estimado simplemente el tipo de cambio y va a depender mucho de doscientos donde lo compremos, el envío, el impuesto y todo lo que hay alrededor. Así que ya pasando a nuestro modelo, pues bueno, el empaque realmente es muy sencillo, es un empaque desechable, no es intentado ni para proteger ni para guardar los contenedores posteriormente, es simplemente un empaque desechable y como pueden ver, pues bueno, viene su blister de plástico transparente, adhesivo alrededor, que lo mantiene con el cartón y es todo lo que tiene, así que para poder abrirlo, pues bueno, es como cualquier otro empaque, simplemente despegamos, y separamos el empaque. Los tres contenedores, bueno, aquí los pueden ver, desde arriba, traen su techo metálico, con este gris oscuro, y en todos los demás costados, pues es blanco del esquema ferromex, solamente la parte inferior es negra, y pues todo esto es plástico, ahora sí que todo el cuerpo y la base es plástico, aquí no tenemos contrapesos, no tenemos piezas de metal, los tres son de la misma construcción, y pues los detalles que trae este tipo de contenedor, pues es justamente, en su extremo, donde vienen las puertas, vienen las varillas, para la cerradura, vienen también simuladas las bisagras de las puertas, y pues se puede ver en el costado, en todo el lateral, como vienen los postes, y también los remaches, de cada uno de los postes que vienen simulados. Podemos ver la parte frontal, la que va justo hacia la cabina, cuando se le pone sobre un chasis, aquí iría el trailer, y pues justamente, el detalle del corrugado del piso, estos tres son iguales, son rosters distintos, este es el 234,728, aquí tenemos el 461, y aquí tenemos el 270. Y pues bueno, la verdad es que el modelo así tal cual, como se ve, causa una buena impresión, se ve muy bien, lo que es la pintura blanca, la tampografía del logo de Ferromex, Ferromex intermodal, aquí lo podemos ver, con el detalle de la F y la X, el intermodal también con su línea, y pues bueno, lo único que trae aquí, es el reporting mark, al igual que en la parte frontal, el logo con el reporting mark, y en la puerta, y en la puerta, así que, pues la verdad es que se ve bastante bien, bastante, bastante bien hecho, bastante bonito, muy cercano, a la realidad, sin embargo, y aquí es donde, muchos me van a odiar, pero pues si nos movemos, a la sección de, de errores, o de detalles, que trae, este modelo, pues justamente, de entrada, es que, este modelo de contenedor, es el incorrecto, este modelo, no es el que usa, Ferromex, Ferromex si tuvo este esquema, si tuvo este tipo de, de configuración de blanca, con este logotipo de Ferromex, fue de sus primeros, sino que, el primer esquema intermodal, ya propio de Ferromex, en contenedores de 53, sin embargo, el contenedor de Ferromex, no era un Stockton, este modelo es un Stockton, la marca, que hace el contenedor, el contenedor, que utilizó Ferromex, en la vida real, era un Hyundai, así que, si bien, las medidas, del contenedor, son las mismas, por el estándar ISO, el modelo no es el correcto, y lo podemos ver en las imágenes, si bien, Athern, no produce, este modelo Hyundai, como el del prototipo, como el real, pues, si el, si es este, el Stockton, el contenedor, más parecido, que tienen, que tienen a, a este Hyundai, entonces, pues bueno, la verdad es que se ve muy cercano, a la realidad, pero pues si, no es exactamente el mismo, otro de los contenedores, que produce, Athern, que se puede parecer mucho, a este Ferromex, es el Jindo, que es otra, de las marcas, que, que produce contenedores, y justamente, este que tenemos aquí, este es un, contenedor modelado, este es uno de los, que modelamos nosotros, en el que, estos logos, ¿no? de los laterales, la parte frontal, y trasera, esto es tampografía, de hecho pueden ver, no es muy buena, la verdad es que tiene, por aquí, algunos errores, sin embargo, bueno, trata de conservar, igual, la tipografía, el detalle de la F, la X, las franjas en el intermodal, y lo que sí es que, los números, el roster, con el reporting mark, esas sí, son calcas, ¿no? y este, se modeló, a partir justamente, de un contenedor, Jindo, que es, pues es el contenedor, que hace, también Ather, y se modelaron, a partir, de contenedores Schneider, que venían, justamente, todos en blanco, y solamente tenían, su reporting mark, así que solamente fue, borrar ese reporting mark, y hacer, el remarcado, con los logos, y las calcas, de Ferromex, entonces, en su momento, estos fueron, pues los más cercanos, fueron, los que hicimos, en su momento, tenemos varios, de esos modelados, posteriormente, estuvieron saliendo ya, las versiones corrugadas, tanto de Ather, como de Atlas, sin embargo, esta versión lisa, no había salido, sino hasta este momento, ¿no? en, esta corrida, de agosto de 2021, donde Ather, está aprovechando, su, pues su contenedor, Stockton, para poder hacer, este modelo, y cuál es la diferencia, principal, o la más evidente, de estos modelos, contra el prototipo, pues es justamente, en esta sección, y lo pueden ver, en la imagen, en esta parte, de las costillas, aquí solamente tenemos, una costilla más gruesa, que es, digamos, la, la sección, o la costilla, en donde van, los puntos de enganche, ¿no? cuando vas a hacer, eh, la doble estiva, o a fijarlo, a un, porta contenedores, a un weld card, esa, ese refuerzo, pues bueno, aquí solamente es así, ahí pueden ver, en la imagen, como es doble, y pues bueno, cuál es el modelo, más parecido, al prototipo, que se puede utilizar, es un, contenedor, Hyundai, pero producido, por Intermountain, y, Intermountain, lo llama, es un contenedor, de 53 pulgadas, High Cube, de Hyundai, y también, lo reconoce, como, como un Hyundai Container Late, quiere decir, que es una versión, de ese contenedor Hyundai Late, o sea, más reciente, porque hay una versión, Early, que es de las primeras, la Late, es la que tiene justamente, esa geometría, en, en las costillas, y también, lo vendía, pues bueno, en diferentes esquemas, sin embargo, Intermountain, pues también, fiel a su costumbre, lo vendió también, de manera, sin decorar, en un decorated, y justamente, aquí tenemos, unos contenedores, de esta versión, entonces, pueden ver, aquí, ahora ya en escala, justo estas costillas, de las que les hablaba, tiene aquí, esta costilla doble, o refuerzo doble, en los dos extremos, y, pues si los comparamos, de los demás extremos, la verdad es que son, muy parecidos, como les decía, las medidas, al ser ISO, las medidas estándar, pues son muy similares, pero aquí también, podemos ver la diferencia, en, las bisagras, el Hyundai, las tiene, cuatro por abajo, y una arriba, y, pues bueno, el Stockton, en este caso, o, el Jindo, tiene las cinco, pero, pues distribuidas, a lo largo, no, tenemos cuatro, cuatro varillas, dos de cada puerta, aquí no tenemos, mucha diferencia, si nos vamos, al otro extremo, podemos ver, que el Hyundai, trae, también corrugado, en esta sección, los otros dos, no, son lisos de aquí, y, pues la más importante, que da justo, lo que les comentaba, esta costilla, aquí es doble, y también, la configuración, de paneles, y de postes, pues es ligeramente, diferente, así que, pues bueno, yo los tengo, sin decorar, justamente, uno de los proyectos, es, hacer, estos contenedores, este esquema, blanco, de los primeros, contenedores, que todavía, circulan, todavía, andan, rodando, ahí, por las, por las vías, del país, ya en combinación, con los corrugados, también blancos, pero también, ahora ya, en combinación, o en conjunto, con los corrugados grises, que también, apenas van a salir, de parte de Athern, y, haremos su revisión, en su momento, y también, ya los rojos, que andan por ahí, circulando corrugados, ¿no? con estos nuevos esquemas, de, grises de Ferromex, ¿no? así que, pues bueno, tenemos ya, bastante, variedad, ya bastante, oferta, vamos a, buscar, de qué manera, pues cuál va a ser, la mejor manera, de hacer este modelado, porque estos, hay que, pues pintarlos, desde cero, pintarlos todos, de blanco, y después agregar, la base, para poder poner, la tampografía, las letras, los números, entonces, pues bueno, tal vez este proyecto, tarde todavía, un poquito más, pero bueno, ya tenemos el, modelo correcto, para poder, modelar, este tipo de contenedores, de cualquier manera, estos, los han visto, correr ya, los que yo modelé, hace años, los han visto correr, ya en, trenes intermodales, en varias convenciones, o en el mismo club, así que, tampoco le piden nada, a, a los que acaban de salir, y también, estos, pues se, van a ver muy bien, corriendo, en un intermodal, entonces realmente, pues simplemente es, como lo hemos dicho, muchas veces, para los cuentarremaches, este sería, el modelo correcto, y si no, el que acaba de sacar, Athern, es un modelo, perfecto, así que, pues bueno, no vale, la pena, seguir hablando, de los detalles, y de los errores, porque como les digo, no es el, modelo correcto, por lo tanto, los logos, de Stockton, pues no van, deberían de ir, logos de Hyundai, y pues lo mismo, en la parte de las puertas, y configuración de costillas, y pues bueno, en cuanto a las normas, de la NMRA, pues obviamente, estos no tienen coples, por lo tanto, no se va a medir, la altura de los coples, y la, lo que es el peso, la norma de peso, pues bueno, tampoco aplica realmente, porque, este contenedor, va a ir, sobre una plataforma, sobre un well card, y lo vimos, en el video anterior, realmente, los que, han modelado, o han diseñado, esos well cards, esos portacontenedores, pues toman en cuenta, el que se va a utilizar, al menos un contenedor, ¿no? uno, dos, o tres, dependiendo, ¿no? si metemos, dos de veinte, uno de cuarenta, dos de veinte, y uno de cincuenta y tres, dependiendo, las combinaciones, que queramos usar, lo que si podemos hacer, es simplemente, pesar, nuestro contenedor, para saber, en que rango está, y podemos usar, los números, de nuestro well card, de Ferromex, del video anterior, para hacer, esta estimación, así que, con nuestra báscula, vamos a, pesar, un contenedor, cuarenta y tres, cuarenta y tres, y cuarenta y tres, ¿no? bastante consistentes, como ya lo habíamos mostrado, en, el video anterior, este, yendo de, Athern, está en cuarenta y seis, cuarenta y seis, cuarenta y siete, este corrugado, de Atlas, anda, en los cuarenta, treinta y nueve, así que, estos están, en los cuarenta y tres, así que, pues bueno, como lo decíamos, un contenedor, cuarenta y cuatro, obviamente, dos contenedores, pues sería el doble, nos damos, ochenta y siete, ochenta y ocho, y, y, esto es lo que se debería de sumar, al peso de nuestro, el car, ¿no? si vamos a utilizar uno, vamos a utilizar dos, y simplemente considerarlo, si va a quedar pesado, mandarlo al frente, si va a quedar ligero, mandarlo hasta atrás, y simplemente jugar con eso, para evitar cualquier problema, y, pues bueno, simplemente para, continuar hablando de contenedores, tenemos también, la corrida de estos contenedores, en escala N, lo pueden ver aquí, es el 17656, el mismo, es un Stockton, Container, Free Pack, el mismo esquema, y de hecho, son los mismos, los mismos, los roster, ¿no? Entonces, estos también, vamos a, abrirlos, son exactamente, los mismos, contenedores, pero, escala N, mismo nivel, de detalle, tanto en la parte trasera, las puertas, las varillas, logos, roster, parte frontal, igual en el techo, en la parte metálica, o plateada, y en la parte inferior, la corrugada, obviamente, estos también, traen aquí, un pequeño, imán, para poder hacer más fácil, la estiva, y pues ahí tenemos, nuestros, contenedores, escala N, y escala HO, aquí está el contenedor, Stockton, de Attern Ready to Roll, en el primer esquema intermodal, de Ferromex, de la noche, aquí está el assuremhé, tío, no puesta, de la noche, tenemos, la noche, la noche, la noche, la noche, con la noche, Gracias por ver el video.